¡Cherán no se vende, se quiere y se defiende! ¡Cherán no se vende, se quiere y se defiende! Esta es la manera como lo estamos demostrando una vez más con la unidad contundente de todos los compañeros y compañeras de este honorable pueblo de Cherán. Estamos haciendo historia en este momento, compañeras y compañeros. Bien, bien, bien. Por aquí tenemos ya también la presencia de los compañeros de este consejo que dirigiría, dirigirá el rumbo de nuestros pueblos. ¡Cherán sí que sí, los traemos a presumir! Comuneros y comuneras de los cuatro barrios, hoy hacemos patente nuevamente la participación de cada una de las fogatas. Hoy, como en 2011, tenemos plaza llena. Vamos a seguir este nuevo modelo, este modelo que nosotros hicimos desde cada una de las fogatas, desde cada uno de los barrios, donde participaron niños y niñas de las fogatas. Jóvenes y señoritas en los talleres, hombres y mujeres, grandes, personas, mayores, adultos. Todos ellos aquí están plasmados en este proyecto de vida que tiene nuestro Cherán. Les vamos a dar seguimiento porque aquí está el sentir de cada uno de ustedes los que participaron. ¡El pueblo celebrando y los partidos están llorando! Trabajar con humildad, trabajar con transparencia, saber escuchar, tener informados a nuestros barrios, tener la consulta y la información oportuna, respetar y hacer respetar los acuerdos que se tomen en cada uno de los barrios. También hemos dicho y hemos venido trabajando que si alguno de nosotros no está cumpliendo con lo que se promete, seremos sustituidos por otros. Y están ustedes para decirnos, para guiarnos en el camino que debemos de seguir de aquí en adelante. Muchas gracias compañeros y gracias a todos ustedes. ¡Mil felicidades por estar nuevamente aquí con nosotros!